Y lo más preocupante en este momento es la situación con las deportaciones de Haitian. Deportaciones que el gobierno ha comenzado a hacer como a lo loco, como un afán por que se diga que se está haciendo algo. Y esto vino debido a que la población dominicana está indignada porque el gobierno de Luis Abinader permitió una invasión pacífica de haitianos. Permitió que el país se llene de haitianos. Y por la presión que tienen diversos sectores han comenzado un hallante y movimiento. Y están haciendo que los militares y policías saquen dividendos favorables. ¿Por qué? Porque ahora están los militares y policías detrás de los llamados haitianos indocumentados por todas partes. Ahora ellos están tratando, tratando de hacer su aguto, de buscar recursos. Y lo hacen fuera de los operativos. Porque cuando hay un operativo, hay un operativo. Pero cuando no hay operativo, los policías que ven un grupo de haitianos se paran y de una vez dicen, si no hay nada, me lo llevo y se lo entrego a migración. Y esa situación tiene a los haitianos escondidos por todas partes. Los haitianos no están saliendo a las calles preocupados porque tanto la policía, el ejército, la migración, todos andan, dice, detrás de ellos. Y cuando digo dizque, es por lo que ha pasado. Que muchos de los haitianos que dizque deportan, regresan de una vez a Santo Domingo. Los que viven en Santo Domingo. Muchos de los haitianos que dizque deportan, vuelven a sus hábitos. Y esto lo hemos contatado con el testimonio de algunos que nos han dicho que se lo llevaron, lo deportaron y ellos regresaron. Incluso la semana pasada dábamos el testimonio de uno que hizo una travesía a pie desde Jimbaní hasta Baní. Después que lo deportaron, el cruzó otra vez a la frontera y vino a pie hasta Baní. Y en Baní este haitiano consiguió una bola para llegar a Santo Domingo. Esa es una odisea la que pasa en este tiempo los haitianos, algunos de ellos con tiempo República Dominicana. Y yo no sé si esto va a durar mucho, pero también las autoridades haitianas le han dicho de todo a las dominicanas, pidiendo que paren la repatriación, algo en lo que no tienen razón los haitianos. Las autoridades haitianas lo que pueden hacer es pedirle a República Dominicana que la deportación se la haga dentro del marco del respeto de los derechos humanos, pero no decirle a República Dominicana tú no puedes deportar, porque tú no puedes decirle a un país que no puede cumplir sus leyes. Y República Dominicana no está haciendo nada que esté fuera de lo que establecen las leyes en este país. Por lo tanto, las deportaciones están dentro del marco legal. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Darle un buen trato a esos ciudadanos que están siendo deportados. Desde República Dominicana. Desde República Dominicana.